Hola, buenos días, estamos en la rodadora, esta es la atracción al viento, mi nombre es Máximo y esta atracción me gustó porque puedes divertirte al máximo y además puedes divertirte poniendo un pañuelo y tratar de acacharlo por los tubos donde pasa el viento. Hola, esto fue para Roda Noticias, mi nombre es Máximo, hasta pronto.